Es un privilegio tener la oportunidad de estar frente a un hombre que a través de varias generaciones se ha paseado a ritmo de guira y tambora por el mundo. Top 13 recibe a su majestad del merengue, Don Johnny Ventura. Recibimos la información en el año 2013 de que este 2014 será el año donde veremos a Don Johnny Ventura en un espectáculo que se llevará por todo el mundo junto a Wilfrido Vargas. Cuéntame de cuáles son las expectativas que tiene de este espectáculo y el cosquilleo, que es lo que se está pensando. Hemos abrazado la idea con mucho entusiasmo porque es una idea de Luis Medrano que la llevó a turismo y turismo la aceptó. El licenciado Francisco Javier García la aceptó como suya y yo pienso que salir junto a Wilfrido Vargas a promover la República Dominicana a ritmo de merengue va a ser sensacional. Desde siempre el público percibió a Wilfrido Vargas y a Don Johnny Ventura como grandes competidores. 40 años después, ¿se mantiene esta competencia reñida entre ustedes o ya los ánimos se manejan de una manera distinta? No, siempre se manejaron de manera muy cordial porque Wilfrido cuando tenía sus inquietudes me visitaba mucho y nosotros le dimos muchas orientaciones en principio que las asimiló y le resultaron muy bien. Pero yo siempre he dicho que Wilfrido para mí es uno de los músicos quizás el más talentoso de todos los que tenemos en República Dominicana. Wilfrido vive para la música 28 horas al día y yo pienso que esa relación que se quiso distorsionar en un momento fueron asuntos de los allegados. Nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de problema, pero cuando subimos a la tarima, él sabe que yo subo a la tarima a hacer mis cosas. La lleva difícil. Don Johnny, ¿cómo ve usted el merengue? El merengue desde su nacimiento ha sido perseguido, vapuleado, pero el merengue es una fuerza única de la música de la República Dominicana. Está en las venas de nosotros, yo pienso que siempre va a estar presente y lo veo a diario en las actividades en las que yo participo, donde la gente la disfruta al máximo, ese género musical que yo insisto en decir que no es un género de la República Dominicana, no es una música de este país, es la música del país por las condiciones en que nació. La pregunta surge porque ese es precisamente el título que se anunció en el 2013 que llevaría un libro de su autoría, El Merengue Visto por Mí. Así es. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? En El Merengue Visto por Mí van a encontrar muchas cosas. La primera es que a mí me tocó llevar El Merengue a muchos lugares del mundo donde no se conocía el género musical y que nosotros llegamos primero que el disquero. Luego de ahí cuento mis experiencias, pero básicamente retrato El Merengue desde lo que ha sido mi parte práctica, desde mi parte profesional, lo que hemos tenido que hacer para llevarlo al mundo, para que sea aceptado masivamente como llegó a ser. Y lamentablemente contradigo en algunos de mi pronunciamiento posiciones de otros estudiosos del género. Yo tengo ideas muy claras y muy firmes de lo que es El Merengue y entonces encuentro posiciones diferentes a las mías del origen del merengue y todas esas cosas. O sea que es interesante. A mí me encanta, don Johnny, verlo a usted desfilar por las alfombras de las premiaciones internacionales. Una de ellas que me encanta verlo es en los Grammy, porque me siento orgullosísima de ser dominicana. Y definitivamente verlo a usted, ver a Mili Quesada, verlos juntos en un escenario, presentando un renglón de una premiación como esta, no solamente a mí, a todos los dominicanos, nos llena de orgullo. Bueno, tú sabes que yo a Mili la quiero como mi hermanita. La química entre ella y yo es muy espontánea. Ella lo adora a usted. Nosotros hacemos cosas juntos que parece que la hemos ensayado mil veces y no es así. Cada vez que subimos a un escenario como ese, donde nos exponemos al escrutinio de tantos millones de personas y saber que lo hacemos en nombre de la República Dominicana, yo podría hablar en nombre de los dos, que lo hacemos con el corazón abierto, pero sobre todo con el entusiasmo de saber que en ese momento nosotros somos la República Dominicana. Así es. Don Johnny, usted como parte de la directiva del Consejo de la Academia Latina de la Grabación, ¿qué opina usted o qué cree usted de lo que pueden hacer o de lo que se puede hacer para que los artistas de la República Dominicana tengan una mayor presencia en este tipo de premiaciones? ¿Qué evalúan? ¿Es tan difícil? No, es facilísimo. Lo que pasa es que ya el género merengue estuvo como un género de los tantos que se premian. Pero la Academia, ¿cómo elige? A la Academia hay que llevar a las producciones. La Academia no anda persiguiendo quién hizo, quién no hizo, sino todo el que hace lo lleva para que sea sometido al escrutinio. Lamentablemente, nuestros intérpretes de merengue, a partir de la debacle que vino con la piratería, que nos quedamos sin disqueros, pues no están llevando sus producciones. Entonces, la cantidad que llega es muy mínima. Y por eso es que la categoría no cuenta como categoría, porque no se inscribe en la cantidad suficiente. Todo lo que tenemos que hacer es lograr que nuestros cultores de merengue lo lleven, sometan al escrutinio, que lleven la mayor cantidad posible, porque aquí se vive grabando permanentemente. Entonces, hay que exponerlo. Es simplemente eso, es un poco de desidia de nuestra propia gente. Don Johnny, ¿qué siente usted que le falta hacer? Porque yo lo miro y me quedo pensando, tantos años de éxitos como artista, una familia maravillosa. ¿Qué siente usted que le falta hacer, por ejemplo, en el arte? En el arte siempre habrán cosas que hacer. Yo pienso que la música, que es a lo que yo más me dedico dentro del arte, si se le pudiera llamar ciencia, desde mi punto de vista es la ciencia que más rápido evoluciona. Entonces, de manera constante hay que renovarse. Es lo que yo trato de hacer. Y desde ese punto de vista, pues siempre habrá cosas nuevas por hacer. Desde el punto de vista humano, lograr convertirme en una voz que pueda llegar a los jóvenes, que pudieran retratarse en mí, ver que a los 73 años de edad no conozco, no he visto físicamente ningún tipo de droga. Y en este momento yo quisiera que los muchachos pudieran ver hacia mí y ver cómo se puede vivir, vivir bonito y vivir bien sin necesidad de caer en esa trampa.